Estamos con Pablo Abramovich, el Secretario General de la Asociación de Judiciales Bonaerenses. Hola Pablo, ¿cómo estás? Bueno, te invitamos porque sabemos que mantienen un conflicto desde la asociación, desde hace un tiempo, que inician medidas de fuerza mañana, que en realidad son una continuidad de otras. Queremos que nos cuentes un poco mejor cuál es ese conflicto y por qué las medidas. Un conflicto largo, que arrancan para nosotros en diciembre, pero que empezamos con medidas de fuerza el 6 de marzo, que fue el día del no inicio de clases, en realidad porque docentes, empleados públicos, profesionales de la salud, estaban también de paro ese día y estamos empezando junio y con muy pocas perspectivas de que se solucione. En lo concreto nosotros estamos con una medida de fuerza dispuesta para esta semana, mañana y pasado, 48 horas donde vamos a movilizar el día jueves a la ciudad de La Plata, que es continuidad de un plan de lucha que tiene más de casi 3 meses de desarrollo y que básicamente tiene que ver con una decisión de la gobernadora de la provincia, María Eugenia Vidal, de desarrollar una política salarial que ajusta los salarios y las condiciones de trabajo aún más. Insistiendo del mes de diciembre con esta propuesta de aumento salarial del 18% en cuotas, que la gran mayoría de los estatales venimos rechazando y que lamentablemente desde la gobernación no hemos tenido una oferta superadora que permita destrabar estos conflictos que se profundizan en el tiempo. ¿Desde diciembre a esta parte no hubo una propuesta superadora a este 18%? No, en diciembre, en estos 6 meses prácticamente de discusión, solamente tuvimos dos reuniones los judiciales donde la gobernadora reiteró la misma propuesta y algo similar ocurre con profesionales de la salud que también tuvieron una sola reunión este año con la misma propuesta y el caso de los docentes, que es muy conocido, ahí la gobernadora modificó por muy poco margen esta propuesta, está en una propuesta del 19 y pico por ciento, pero que en el fondo termina planteando la misma disyuntiva. Gremios que estamos reclamando aumentos del 35, 36, 38% para recuperar el poder adquisitivo perdido y propuestas desde el Estado que están alrededor de la mitad de eso y que garantiza que tengamos salarios más bajos y peores condiciones de trabajo de las que ya teníamos el año pasado. ¿Qué es este 10% famoso que rechazaron y les pagaron igual? ¿Cómo fue? Bueno, estas son parte de las herramientas que la gobernadora ha desarrollado en la negociación con los gremios que, ante la decisión de no abordar y de solucionar el problema, ha utilizado diferentes herramientas para poder destrabar los conflictos en términos de romperlos, en términos de dilatarlos en el tiempo. Uno, el caso más famoso fue esto de ofrecerle a los docentes que no hacían paro un incentivo y en el caso nuestro ofrecieron un pago de cuenta mientras seguíamos discutiendo, pago de cuenta que nosotros rechazamos porque claramente a lo que se busca es poner plata en el bolsillo para intentar desinflar un conflicto que nosotros pretendíamos que se profundice porque no había soluciones. Por eso se rechazó y el gobierno provincial muestra nuevamente una cara autoritaria liquidándolo unilateralmente y legalmente porque nosotros tenemos en cuenta que en la negociación colectiva estas cuestiones hay que resolverlo por acuerdo de parte y no por decisiones unilaterales. Lamentablemente, bueno, el gobierno mantiene esta línea de no resolver los conflictos y atacar a las organizaciones que no se adaptan a esta política salarial, que no la aceptan, y el pago de cuenta se inscribe un poco en esa política de intentar romper los conflictos sin resolverlos. ¿Hay un escenario de posible acuerdo en vísperas? ¿Hay alguna reunión? Nosotros fuimos convocados el día hoy, temprano, a una reunión paritaria el martes que viene, el martes 13. Sin perjuicio de eso nosotros vamos a sostener las medidas de fuerza de mañana y pasado, básicamente porque tenemos la experiencia de lo que viene ocurriendo en las negociaciones y por ejemplo lo que pasó con los docentes. La gobernadora les exigió a los docentes que sigan discutiendo sin medidas de fuerza con los chicos en el aula, decía Vidal, estuvieron más de un mes y medio sin medidas de fuerza y la gobernadora no convocó a paritaria y las pocas veces que lo hizo se mantuvo con las mismas propuestas salariales, retocándola en 50 pesos, en 60 pesos. Entonces claramente no hay voluntad de resolverlo y por eso nosotros decidimos mantener las medidas de fuerza a la espera de esa reunión, a la cual iremos con la expectativa de que haya una oferta superadora, pero sabiendo que es muy probable que no ocurra, con lo cual también estaremos discutiendo para las próximas semanas la continuidad del conflicto. Cambiando un poco de tema, nos enteramos que hace poquito ustedes iniciaron una acción judicial en relación a la retención de ganancias para jubilaciones. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es la acción? ¿Cuál es la problemática? Sí, nosotros tenemos una situación en la cual hay miles de trabajadores y trabajadoras judiciales jubilados que vienen padeciendo retenciones de impuestos a las ganancias. Ustedes saben que por el sistema jubilatorio que tenemos en la provincia de Buenos Aires, tenemos jubilaciones que en general tienen montos más grandes, más importantes, más dignos podríamos decir que en las jubilaciones del sistema del ANSES, con lo cual la gran mayoría de nuestros jubilados están afectados por el impuesto a las ganancias, vienen sufriendo retenciones del orden del 15, del 20% de su haber jubilatorio y es una situación que se profundiza aparte porque los trabajadores activos del Poder Judicial tenemos algunos ítems de nuestro salario que no están afectados por ganancias, con lo cual al momento de jubilarse se produce un desfasaje muy grande entre el salario con el que vivían en actividad y el haber jubilatorio que baja considerablemente por aplicación del impuesto, con lo cual hay una doble situación. Primero, que nosotros consideramos como el resto de los trabajadores que el salario no es una ganancia, por lo tanto no debería tener un impuesto, mucho más consideramos que el haber jubilatorio que es producto de décadas de aportes de nuestros compañeros y nuestras compañeras jamás debería estar afectado por este impuesto y además tenemos esta situación particular de un salto muy grande entre el poder adquisitivo cuando estamos activos a cuando pasamos a jubilarnos y es por eso que venimos desarrollando una serie de acciones administrativas, movilizándonos con el resto de las organizaciones gremiales reclamando la eliminación del impuesto y ante la falta de cumplimiento de las promesas de campaña de Macri que primero había dicho que iba a eliminar el impuesto, después dijo que lo iba a modificar sustancialmente, se termina aprobando un proyecto de ley que apenas retoca mínimos imponibles y escalas que no resuelve el problema y por eso tomamos la decisión de iniciar una acción judicial que estamos en proceso de colecta de las adhesiones individuales de nuestros compañeros y compañeras para iniciar la demanda que se va a iniciar en los primeros días del mes de julio. Perfecto. Bueno, el Poder Judicial es una de las instituciones más cuestionadas en los últimos tiempos de la democracia. ¿Cuál es la posición que tiene el sindicato sobre todo sobre este cuestionamiento que se le hace a la pretendida independencia del Poder Judicial que no es tal y a la injerencia de los otros poderes del Estado sobre el Poder Judicial? Sí, lo primero que debería plantear es independencia para qué y por lo menos en qué dirección. Nosotros consideramos que el Poder Judicial en una sociedad desigual que produce excluidos permanentemente producto de las leyes del mercado, el Poder Judicial tiene un rol, debería tener un rol de tratar de atenuar esas desigualdades y tratar de reparar en parte la situación de los más desfavorecidos en este reparto desigual de la riqueza y en ese sentido el Poder Judicial tiene que tener independencia por un lado porque tiene que garantizar en última instancia el cumplimiento de derechos que no garantizan los otros poderes del Estado, fundamentalmente el Poder Administrador. Segundo, como protección contra el avasallamiento de derechos y libertades por parte del Poder Ejecutivo, lo vemos claramente con el proceso de criminalización de la protesta que se viene desarrollando y que si no tenemos un Poder Judicial independiente que ponga límite a ese avasallamiento del poder, estamos en serios problemas. En este sentido, creemos que necesitamos un Poder Judicial independiente para atenuar estas desigualdades y para proteger derechos y garantías que lamentablemente no es lo que viene ocurriendo. Esto es histórico en nuestro país que el sistema de selección de magistrados tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, garantiza el compromiso de los jueces que son designados por ese poder político que es el que de alguna manera arbitra el desarrollo de los consejos de la magistratura que están integrados, ustedes saben, por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y las corporaciones de abogados y magistrados, siempre alrededor de la lógica partidaria que es el que designa y es el que destituye magistrados. Con lo cual, en la medida de que no se modifique ese sistema de selección y destitución de magistrados, vamos a seguir teniendo un Poder Judicial dependiente del Poder Político porque el que te nombra y el que te puede echar es el que de alguna manera te condiciona a la hora de tomar decisiones. Claramente, a pesar de lo que se dice en los medios de comunicación, no hay una modificación del estatus quo en este sentido. Es más, en algunos casos podemos entender que hay una profundización de la dependencia y la intromisión del Poder Político en el Poder Judicial y que se ve en un proceso que se vive en la Argentina donde cada vez es más necesario un Poder Judicial independiente para poder hacer frente a este proceso de desigualdad creciente y un Poder Ejecutivo que necesariamente decide avanzar para que el Poder Judicial no cumpla el rol que tiene que cumplir. Pablo, fuiste muy claro. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.